La resta de fraccionarios homogéneos es similar a la suma de fraccionarios homogéneos, es decir, tendremos que identificar el denominador común y a continuación realizar la resta entre los numeradores inicialmente dados. Comencemos analizando la definición para esta operación. Supongamos que tenemos las fracciones D sobre E menos la fracción F sobre E. Son dos fraccionarios homogéneos, es decir, que se caracterizan por tener el mismo denominador. Para realizar su resta, asignaremos una línea de fracción principal debajo de la cual colocaremos como denominador común el denominador repetido u homogéneo E, para este caso, mientras que en el numerador realizaremos la resta de los numeradores inicialmente dados, es decir, D menos F, y poder así realizar o asignar el resultado de una resta de fraccionarios homogéneos. Analizaremos una situación numérica en la cual combinaremos la suma de fraccionarios homogéneos visto en un video anteriormente y la resta de fraccionarios homogéneos que estamos analizando en esta situación. Supongamos que, por ejemplo, tenemos la fracción 20 séptimos menos 12 séptimos menos 5 séptimos más 2 séptimos. Característica común para todas las fracciones, su denominador repetido, es decir, el denominador 7. Para realizar la suma de ellas, asignaremos una línea principal para la fracción resultante. Debajo de ella, como habíamos indicado anteriormente, colocamos el denominador repetido u homogéneo 7 y procedemos a continuación a realizar las operaciones entre los numeradores, es decir, el numerador 20, vamos a restarlo del numerador 12, luego vamos a restarlo del numerador 5 y aunque tenemos combinada la operación suma, procedemos de igual forma, como lo estamos viendo en esta oportunidad, sumamos el numerador 2. Realizaremos la operación numérica o aritmética de todo este gran numerador, es decir, 20, vamos a restarle 12, lo que nos produce 8. A 8 le restamos 5 y obtenemos 3 y si a 3 le sumamos 2 obtenemos un resultado final para el numerador resultante de 5 sobre el denominador 7. En este caso, el resultado que estamos obteniendo es una fracción irreducible porque no hay denominadores o factores comunes que puedan compartir el 5 y el 7. Esta fracción irreducible es una fracción también llamada fracción propia. Fracciones propias son todas aquellas fracciones cuyo numerador es menor que el denominador. De esta manera, hemos analizado mediante una situación numérica cómo realizar la resta y la suma combinada de fraccionarios homogéneos. Los invitamos para que veamos cómo realizar la suma y la resta de fraccionarios heterogéneos en un nuevo video. ¡Gracias!